La robo a un beso sin que ella me lo permita Sé que estuvo mal pero quiero que se repita Visto las estrellas, ninguna es tan bonita De arriba te miran y seguro te imitan Si se para esa campanita Será un cuento de hadas y ella me acepta una cita Será un niño perdido en su mirada, su boquita Conoceré la máquina que este mundo limita Nunca, jamás, tú sentirás Con alguien más, lo que sentiste conmigo Soy lo que quieres, no lo que necesitas Muchas mujeres, ninguna tan bonita Si me prefieres dale ponte cerquita Sabores y placeres, todos en tu boquita Querías ser digno como Thor Deber tu ropa interior Llevarte al exterior, hacerte el amor Ser uno con tu olor y borrar tu dolor Volviendo a tu pasado, conmigo estás mejor Me tienes loco, parezco floki Muero por ti, muero por ti Sé lo que este mundo limita Nunca, jamás, tú sentirás Con alguien más, con alguien más Con alguien más, lo que sentiste conmigo Soy lo que quieres, no lo que necesitas Muchas mujeres, ninguna tan bonita Si me prefieres dale ponte cerquita Sabores y placeres, todos en tu boquita Me enamoré y nunca jamás, que no fallaré Nunca jamás, otra mujer Nunca jamás, nunca, no, nunca, no, nunca jamás